La noticia del día sin ninguna duda que adelantó Lucio en carácter de primicia adelantó a 24 tiene que ver con el bono que han conseguido los aceiteros, es un gremio tan poderoso que acabamos de descubrir que se lleva 52 mil pesos de bono para fin de año, una vez no este prolateado no hay todo el año ni mucho menos, una noticia que hemos adelantado que conmovió a todo el mundo y efectivamente los muchachos han justificado el porqué de los 52 mil pesos de este gremio de aceiteros que es tan particular que siempre consigue realmente estos premios, estos bonos sobre todo a fin de año debe ser el gremio después de los bancarios o antes de los bancarios que recibe buenos sueldos, buenos aumentos que consigue mejores bonos en un país quebrado y con enormes problemas realmente para completar sueldos que son siempre magros, han conseguido 52 mil pesos, han salido por todos lados aceiteros bonos de fin de año de una vez nada más, cuando no es 52 deben decir, pero que son 5 mil pesos por mes no, exactamente son 52 mil pesos de una sola vez que es bono de fin de año, un premio, una ganancia de un gremio que trabaja realmente y que rinde mucho, mucho, mucho su materia y que exporta y que tiene mucho de rendimiento para aquellos que trabajan ahí legalmente va a ser tapa de los días de mañana sigamos adelante, vamos con el tiempo Daniel y Nadia, que está pasando ahora a las 5 de la tarde todavía no llegamos a las 5 de la tarde de a ratos y por zona diluvia, por ejemplo aquí en este canal recién salí a ver, estaba subiendo fuerte ¿está diluviando en serio? la cera si fue redón, ni una gota en este mismo momento aislado, intermitente, de variada intensidad, te hacen un poquito más tarde después de tu programa Mauro y hacia la noche, vienen las tormentas con mucho viento ahora me dijiste que acá en la puerta del canal diluvia recién salí a mirar, a ver que pasaba y en las ceras, si fue redón, que son 20 cuadras, no llueve nada, nada, me dice mi marido, ni una gota ¿por qué se produce eso? y las nubes son muy dispersas pero estamos a 20 cuadras sí, no es una nube bien organizada, todo uniforme no, no, son nubes desparramadas que se mueven abajo de otra capa de nubes hay una capa de nubes y abajo hay otra que se va moviendo que son aisladas, dispersas, que se mueven bueno, vamos para el resto del día resto del día a partir de las, dentro de dos horas más o menos sí, tranquilamente ¿qué va a pasar ahí? y después, Mauro, sí, después de ahí vamos a tener tormentas esta lluvia mucho más fuerte de a ratos con ráfagas de viento ojo, con la actividad eléctrica ¿temperaturas? temperatura desciende para mañana para mañana más fresquito ya en la ciudad pero lo más importante es que va a disminuir la humedad mañana todo esto cambia después del mediodía lento, lento el proceso al 31 de la noche ¿cómo lo se encuentra? sin lluvia espectacular, espectacular fresquito, agradable sin humedad fresquito como sin nubes fresquito como fresquito, ¿qué es fresquito? y 22 grados ¿te gusta? no ¿y cuánto querés? no, no quiero nada pero no me gusta 20 22 grados me gusta 30 grados para vivir mañana ¿por qué no? 35 va a estar más fresco va a estar más fresco, Mauro o sea que no hay pileta, no hay nada a la noche no mañana que pensaba tirarla en casa por la ventana y festejar con agua, cualidad y todo eso no, no, no preparada la pileta, le puse champán y todo me gusta a ellos a la noche nada de pileta a menos que tengan el agua caliente no, no tengo agua caliente agua caliente para el café tengo sí bueno, pero algunos tienen la pileta el agua caliente 22 grados de la día mañana hay que ponerse un pullover ¿y sí? no, no me gusta a la noche, a la noche la máxima no a la máxima después se va a 27 ¿para la lluvia en qué momento? hoy o mañana después del mediodía de mañana viene el cambio fuerte ah, ¿hasta el mediodía de mañana va a llover? no todo el tiempo no importa, pero va a llover ¿qué tiene que ver? te mojas y te mojas igual sí, pero las tormentas esta noche no me importa la noche yo duermo en la noche mañana el mediodía tengo que venir acá ¿va a llover? a ver, a ver vos venís mañana a las 2, 3 yo vengo mañana no, yo vengo temprano vengo a las 12 ¿a las 12? sí bueno, ya va a estar mejorando ¿pero con lluvia o sin lluvia? sin lluvia ah, bueno, es otra cosa bueno, está bien un poquito mejor hoy es peor dale Lucio te banqué recién con telo de aceitero ¿qué más? Mauro, atención hay un detalle importante hablando de la devolución del IVA en alimentos que la idea del gobierno es por lo menos que haya devolución del IVA en alimentos en la tarjeta alimentaria la tarjeta alimentaria que se está repartiendo como vos sabés que empezó a repartirse por Paraná que es la ciudad con más índice de pobreza de la república más del 50% y la tarjeta alimentaria se reparte básicamente a las mujeres y hombres que tienen hijos menores de 6 años y que bueno y que tienen una situación económica difícil a los discapacitados que tienen asignación universal por hijo bueno, va a ser un universo 1.400.000 usuarios de acá a marzo se está empezando a repartir ahí el criterio es porque no cabe esperar que siga la devolución del IVA en alimentos para todos generalizada y para... el que gasta 10.000 pesos de alimentos y el que gasta 2.000 no, la cuestión es ser selectivo acá hay dos áreas una es economía y otra desarrollo social economía todavía no tiene definido o no lo ha dicho por lo menos y mañana vence la devolución del IVA en alimentos y desarrollo social lo que tiene planteado que vamos a ver cómo lo operativiza es que si haya devolución del IVA no descuento en el precio que pagás en el momento sino devolución del IVA en alimentos para los que tienen la tarjeta alimentaria ¿cómo se va a hacer esto? vos haces el gasto y al cabo de un tiempo te devuelve la plata ¿y para qué alimentos va a ser? pero ese es el plan de hambre contra el hambre que tiene... ese es el plan contra el hambre que está llevando adelante Daniel Arroyo que es el Ministerio de Desarrollo Social y ahí lo que están viendo también que es un criterio que ya lo tienen tomado pero tienen que ver como lo hacen operativo es priorizar cierto tipo de alimentos que es proteína animal y vegetal frutas, verduras, carne, pollo, etc. porque lo que están considerando dentro del equipo de Arroyo es bueno, por ahí es mejor que te devuelvan el IVA si consumís carne, leche, pescado, fruta, verdura que si consumís harinas están analizando eso por lo menos ese es el criterio que tiene es el sendero que tiene marcado después verán cómo lo operativizan pero atención la devolución del IVA pasaría de ser pasaría de ser de descuento a devolución de eliminación del IVA a devolución pasaría de ser de ser para todos los argentinos desde los que tienen mucha plática en el supermercado y paguen alimentos sin IVA a solamente los argentinos de peor condición económica y por ahora sería dentro de lo que es la tarjeta alimentaria y no sería que te des cuenta en el momento sino que te devuelven el IVA más adelante después nos certificamos todo esto hay que saber bien eso por supuesto a la gente le interesa a ver porque también está el otro tema qué van a hacer los fabricantes cómo van a mandar los listados de precios y qué van a hacer los supermercados porque por dar un caso la leche que salía la leche en Sallet de primera marca que es la que más se consume en Capital Federal y en Buenos Aires recordemos que esta empresa tiene no monopolio pero tiene posición dominante más o menos tiene el 70% del mercado estaba a 45 pesos el Sallet de leche se sacó el IVA y está a 54 entonces la verdad que la medida no funcionó el temor es que ahora que se vuelva a cobrar el IVA en los alimentos aumenten de precio veremos si finalmente eso ocurre te presento 4 delanteros ¿te acordás cuando se sacaba con 4? ¿o vos no te acordás de ese porno? no, no, espera el huracán de 73 tenía 5 delanteros ah, que patalecí Jose Mamrendizia, Bajai, Babinton y La Rosa nadie sacó con 5 la máquina era mentira eso pero 4 tenemos, mirá la máquina eran 5 bueno, ahora tenemos 4 tenemos 4 potentes a ver qué ubicaría yo por ejemplo Tito vio a los matadores Alan de buen derecho bueno, no, zurdo vos nada puntero de derecho puntero izquierdo aunque tampoco zurdo nada Omar pero izquierda surdo de la pierna Jorge al medio grandote pero ya ha tirado como 5 9 de 5 y Tito Bachman de 10 que el cerebro, digamos eso atacar goles ninguno ala, lo veo pero el más rápido de todo gracias a los 4 por venir gracias a los 4 ¿cómo estás Omar? ¿cómo está Menem? bien, bien Carlos está bien ¿está bien de salud? viendo el transcurso de la política en lo que estamos viendo todos los días y en lo que a mí me compete el tema judicial ahora vamos a hablar un poco de eso el público notorio así que vamos a hablar un poquito de la rural y todo eso un montón de ¿cómo estás senador? ¿estás bien? bien, bien ¿querés hablar de impuestos? ¿te conviene? por supuesto ¿espocho? evite que rápido para ser goles no, no, no si querés hablamos del tema que más nos preocupa que es la sanción de la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires que lamentablemente hablaba de eso dije impuestos para simplificar no pudimos avanzar pero tenemos la expectativa de destrabar la semana que viene Tito, ¿de qué hablamos? ¿la vida política argentina y económica? sí, podemos hablar de cómo está cómo está percibiendo la gente estos primeros días de gestión eso está muy bien Jorge, ¿de qué hablamos? de lo mismo que quiere hablar Alan mira, te quiero agregar algo de lo que decía Lucio recién hay un cambio de paradigma se va a subsidiar la demanda y no la oferta históricamente en la Argentina se subsidió la oferta o sea cobraban las empresas el subsidio y después llegaba como llegaba acá se va a subsidiar directamente al que lo necesita por eso no va a haber problema ni con el supermercado ni con las empresas estás contento vos es un inicio y empezamos a reconstruir la Argentina por lo más bajo ¿está de acuerdo Tito? ¿vos o no? es cierto creo que lo que prometió el presidente Alberto Fernández que fue pegar un volantazo se lo pegó ahora se dio el volantazo ahora viene la primera etapa el modelo está funcionando ¿el volantazo a qué? ¿qué es? volantazo decía Alberto Fernández al modelo económico que regió en Argentina durante cuatro años que generó la crisis económica el tema es como no pegás si está bien o está mal lo que pega un volantazo te puede llevar por dentro de la pared por eso no están pegando un volantazo se está moviendo el volante por eso esto va por etapas la primera etapa es real por eso el presidente hizo tanto hincapié en el discurso inicial con el tema de la solidaridad que lo digo despacio para no equivocarme y lo que está llamando es un gran acuerdo donde además tiene que haber oídos para el disenso tiene que haber acuerdos para llegar porque la verdad absoluta no existe y la verdad relativa es la construcción de las verdades de Santa Gómez bueno senador como lo ves lo que está diciendo Bachman lo que dice Don Ofrio coincido con Roberto hay un nuevo equilibrio de poder sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde la gente decidió efectivamente un cambio en el ejecutivo pero al mismo tiempo le puso un equilibrio nunca antes visto en la provincia de Buenos Aires por un lado el poder ejecutivo que sacó el 52 pero al mismo tiempo la gente decidió que haya mayoría en Senado cosa de que ocurra lo que dice Roberto que haya instancias de diálogo hasta encontrar puntos en comunes equilibrios y lamentablemente lo que faltó en esta ley impositiva en la discusión entre el poder ejecutivo y el poder ejecutivo faltó eso faltó más tiempo faltó más conocimiento de cómo funciona la legislatura sobre todo con este nuevo mapa inédito para la historia de la provincia pero yo tengo toda la esperanza el optimismo de que haya esa etapa que no hubo y que podamos la semana que viene encontrar algo que efectivamente necesita todo poder ejecutivo y más uno que recién comienza que es la ley impositiva pero para eso hay que hablar mucho hay que conceder de los dos lados nosotros Mauro el primer presupuesto que mandó María Eugenia Vidal lo envió un 14 de diciembre y se terminó votando un 14 de enero después de muchos intentos algunos fracasos hasta que encontramos un punto de equilibrio entre la oposición y el oficialismo bueno eso es lo que no hubo esta vez creo que se cometieron errores nosotros no estamos para nada en desacuerdo con la progresividad de la ley con la actualización de impuestos lo que estamos en desacuerdo es en la inflexibilidad cuando planteamos que hay 2,6 millones de propiedades de la provincia de Buenos Aires que están afectados por el 75% de aumento hablando de la provincia de Buenos Aires está presentando el operativo Sol en tanto viaje a Mar del Plata a la costa de esto que le viene fenómeno enseguida presentamos a Bernie el ministro que va a hablar está Montenegro intendente de Mar del Plata a ver habla Bernie esto lo tenés que saber porque te vas a la ruta los próximos días a ver las intendentes autoridades pero fundamentalmente señores oficiales y señores oficiales hoy los más de 12.500 hombres y mujeres que se han movilizado para asumir esta nueva responsabilidad esta responsabilidad de iniciar un ciclo más de este operativo Sol lo hacen con total entrega y vocación de servicio estoy totalmente convencido que este despliegue tendrá el reconocimiento de cada uno de los visitantes que han elegido nuestra provincia para pasar su descanso y sus merecidas vacaciones y no tengo duda del compromiso de la responsabilidad pero por sobre todas las cosas de esa vocación que cada uno de ustedes va a poner en manifiesto para cuidar y hacer de los más de 40 localidades y casi mil kilómetros de costa un lugar de tranquilidad y paz para los millones de argentinos que visitarán nuestra provincia quiero por todas las cosas desearles un muy feliz año pero quiero transmitirles esas felicidades a cada una de sus familias que seguramente han quedado a cientos de kilómetros de aquí esas familias que están esperando volver a reencontrarse con cada uno de ustedes para volver con el núcleo familiar a tomarse también un descanso por eso quiero pedirles a los señores oficiales jefes que veo aquí adelante quiero ordenarles que estén permanentemente cuidando a cada uno de nuestros efectivos que le transmitan no solamente su experiencia sino que también le transmitan durante 60 días esa pasión por llevar adelante su profesión y por último recordarles que tenemos la responsabilidad la enorme responsabilidad que cuando este operativo comience el repliegue no haber dejado ningún hombre en el camino ese es nuestro compromiso y para eso necesitamos por sobre todas las cosas que su tarea la hagan con mucha profesionalidad así que estoy convencido que así será estoy convencido que volveremos los mismos que hemos llegado hasta aquí hoy y que garantizarán a todos los argentinos unas felices estadías aquí en nuestra provincia muchas gracias a ver tiene fuerte discurso Berni me parece que en los años de subsecretario perdón secretario y ahora la primera vez que le escucho un discurso un tono fuertemente recordemos que él es coronel digamos ese tono que tiene fuerte de la seguridad no está bien lo interpreta y lo siente y le gusta y da como órdenes de ahí este es el operativo sol ahí está Montenegro intendente de Mar del Plata ahora que encamina esto hacia la seguridad que realmente va a ser cuidada por un montón de gente en toda la provincia de Buenos Aires sobre todo en las localidades balnearias de Mar del Plata y etcétera así que esta la presentación del anual operativo sol me teniendo estos muchachos cuando lo ves así está bien vestido y que se llevó que pasa Alan ¿no hicieron ustedes el operativo sol? sí de hecho estaba muy organizado y fue uno de los puntos de transición siempre salió bien ese operativo esto fue uno de los puntos que sí hubo transición en algunos otros no lamentablemente ¿en serio? sí ¿en cuál no hubo transición? y con eso los que no es la pregunta ¿cuál no hubo transición? me parece que faltó diálogo faltó una instancia de 15, 20 días donde los funcionarios entrantes pudieran dialogar más y conocer más de cada una de las áreas ¿estás hablando de Kicillof? ¿estás hablando de Kicillof? sí en la provincia de Buenos Aires faltó esa instancia está enojadísimo Kicillof con ustedes me parece que el gobernador a partir de lo que sucedió estos días ¿qué es la música? va a poder de alguna manera rodeado de gente con experiencia en la política bonaerense entender un poco más cómo funciona me parece que hasta acá quiso imponer una ley demasiado importante y yo creo que ahora insisto con gente que la asesore con experiencia si la ley va a ser importante es importante entonces ¿o no? eso digo en 36 horas hábiles no se puede imponer una ley de 105 artículos que tiene aumentos para todos aumentos impositivos para todos Juan Pablo ¿qué están diciendo ustedes? ¿ustedes no la quieren aprobar o qué quieren? mirá nosotros lo que le pasamos al Poder Ejecutivo el día anterior a que no se pudo hacer la sesión la verdad que le pedimos modificación de 7 artículos sobre 105 sobre 51 aumentos de ingresos brutos que trae la ley le pedimos que modifique 4 le pedimos que modifique una sola elícuota es decir todo el resto lo acompañamos entendíamos la actualización reconocemos que hay un desfasaje ahora la verdad es que nos encontramos en un punto de inflexibilidad que nos hizo imposible acompañar ¿cuál es? en principio nos trabamos con el 75% del aumento de impuesto inmobiliario al 46% de la propiedad en la provincia de Buenos Aires ahí nos trabamos lo demás no pudimos avanzar que no era mucho lo que estábamos pidiendo si estábamos diciendo reduzcan el aumento de ingresos brutos para los profesionales reduzcan el aumento de ingresos brutos para los medicamentos una cosa insólita reduzcan el impuesto extraordinario en los puertos bueno pero eran de alguna manera puntuales ahora lo que no pudimos avanzar es en este impuesto del 75% Jorge primero reconocer en Juan Pablo que es un tipo de democracia y que se puede hablar perfectamente nosotros tuvimos distorsiones extra legislativas si no se hubiesen metido algunos actores seguramente nos hubiésemos puesto de acuerdo la semana pasada y no poner en riesgo a la Argentina no la provincia de Buenos Aires la Argentina porque si la provincia de Buenos Aires no tiene ley fiscal no recauda si no recauda no puede pagar sus obligaciones imaginate como quedamos nosotros tratando de negociar la reestructuración de la deuda cuando el principal estado argentino entra en default entonces me parece que fue una irresponsabilidad no, no pero es así es así nosotros tenemos 200 mil si no sale este impuesto entra en default 200 mil millones de pesos tenemos en obligaciones de deuda que dejó el gobierno anterior solamente para el 2020 ahora me parece que seguramente nos vamos a poner de acuerdo porque creo que algunos fueron a buscar una foto con decir que no hablar de un impuestazo que no es porque ese 75% significa el 12,9 sacando la inflación para los que más tienen y significa pagar menos para los que tienen menos capacidad contributiva pero además ese 46% que habla él que son en realidad 7.500 pesos repartidos al año si lo pagás en una sola cuota al principio del año tenés 20% de descuento con lo cual ese aumento no existe pero tampoco es fundamental y si se aumentaron algunas alicuotas en los ingresos brutos son las que en el 2018 la gobernadora Vidal descontó alegremente como a los laboratorios uno puede decir ah bueno pero el aumento no es el laboratorio va a aumentar los medicamentos les quiero decir que en el 2018 se bajaron las alicuotas y aumentaron 360% los medicamentos o sea 5 veces lo que aumentó la inflación entonces me parece que volver a poner las alicuotas como corresponde para la telefonía para el transporte de energía para los laboratorios es hacer justicia y poner el esfuerzo en los que corresponden los que más tienen si barba yo tengo una sola duda que me parece que es el corazón de la cuestión el aumento del 75% en el inmobiliario perdón rural no urbano no no es urbano todo bueno no todo no en el urbano no pero pero déjeme hacer la pregunta el aumento del 75% es para 200 propietarios como dice el oficialismo provincial o es para el 46% de las partidas como dice Juan Pablo son 200 partidas del inmobiliario rural si y son no coincido que son tantas porque aparte viene todo estarnado pero es ponerle que sea el 46% de las partidas que pagan no del total de las partidas que pagan pero además estamos hablando que el aumento real es 12,9 saca la inflación y es 12,9% es un pequeño esfuerzo te voy a contestar con números por eso yo pregunto para que los dos me digan esto es dicho porque nos costó bastante que nos digan cuantas partidas entraban por cada categoría de escalonamiento que traen nos costó muchísimo una vez obtenido eso si pero para vienen de ese gobierno ustedes como no van a hacer cuantas partidas les tocaba no no en cada uno de los aumentos pero vienen de tener los aumentos porque la mano somos nosotros los que la vamos eliminando el cálculo que ellos en una reunión donde yo participé no me lo cuenta nadie son 4.600.000 partidas 2.600.000 partidas son las que sufrían 75% de aumentos no son 200 no son 300 eso es una desviación intencional 200 es el gobierno rural no es el urbano pero ahí no está la discusión la discusión está en que a la planta urbana para que te des un ejemplo toda la ciudad de la planta entera entera toda 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 el casco urbano toda ingresa en 75% de aumento bueno Juanpi hagamos una cosa vamos a tratar que para la plata se baje un poco pero que baje también el intendente el 80% para bajar Jorge no pero ahí leíste mal la ley impositiva de la plata la leíste mal el promedio de aumento de la plata es el 44,5 y los que aumentaron un 70 y pico por ciento es el 1% de las partidas que tenían un desfasaje enorme y son las propiedades más altas lejos nosotros no estamos 97% 3 de febrero se cubrieron todos Jorge nosotros no estamos por un desastre son 20 puntos por encima de la inflación no hay ninguna necesidad no hay ninguna necesidad la provincia necesita recaudar hace un favor correte en el lugar con Tito si no no se está en el medio de ahí no se ve a qué hacer ponete al lado de Tito ponete al lado de Alan vení acá sí sí ponete ahí al lado de Alan porque es muy buena la discusión muy honesta y te queda Tito mirando y demás dale no 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 yo anticipo una cosa si somos los responsables con Pablo y yo de resolver esto la semana que viene se vota vos acabas de decir acabas de decir que van a bajar a ver esto es una es una decisión que se tiene que discutir con el ejecutivo hay propuestas lo que pasa que también hubo una reunión donde no fueron que era donde tenía que recibir la devolución de lo que se había planteado Jorge no fuimos a la reunión porque nos anticiparon que no había posibilidad de bajar el 75% pero ¿quién le anticipó? no tenía seguido no tenía sentido pero además hay algo muy importante primero nosotros una semana antes acompañamos la ley de emergencia que se llevaron 2 mil millones para los municipios está bien Jorge bueno cuando ustedes nos aprobaban también 20 mil millones se llevaron no fueron 10 mil 7 mil para obra y 3 mil está arreglando el tema del impuesto ahora 24 en vivo vamos arreglenlo ley de emergencia con la posibilidad por supuesto de reestructurar la deuda autorización para emitir deuda por 75 mil millones de pesos congelamiento de tarifa durante 180 días ley de emergencia que significa una cantidad de facultades excepcionales muy importante todo eso lo acompañamos estamos de acuerdo en algo que no ocurrió nunca desde el regreso de la democracia que es votar una ley impositiva sin presupuesto porque también le promovemos el presupuesto ¿por qué la aprobarían? ¿con qué condición la aprobarían? nosotros no estamos tan lejos en tanto y en cuanto entendamos que primero que no afecta a los ricos como dicen ya si partimos de esas categorías nos complicamos solo que más capacidad contributiva tenemos yo me incluyo pero yo también Jorge pero vos viste el discurso del jefe de gabinete hablando de ricos no son ricos es la clase media yo no me hago cargo de lo que dicen pero dejame decirte algo vos decís que se manda una ley sin el presupuesto es una situación de excepción ¿por qué? porque tampoco hay presupuesto nacional porque se está gestionando una reestructuración de la deuda por eso lo acompañamos o sea no podemos hacer un presupuesto en el aire estamos de acuerdo estamos de acuerdo Juan Pablo cuando es cierto que a mediados de diciembre del 2015 la ex gobernadora mandó el presupuesto y lo aprobamos los primeros días de enero nos pusimos a trabajar pero no había las urgencias que había hoy pero si Scioli nos dejó tierra arrasada vos en una sesión dijiste Scioli fue el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires nos dejó tierra arrasada poniéndole los últimos 8 años yo no voy a cambiar ahora a decir que fue muy mala la gestión de Daniel Scioli lo sigo repitiendo en todos lados ahora lo que yo quiero resolver de acá para adelante yo quiero que mi gobierno tenga una herramienta fundamental que es para poder empezar a recaudar y hacerse cargo de las emergencias yo creo que la para mí hay dos principios fundamentales vos decís que puede estar de acuerdo puede estar de acuerdo para mí hay dos principios para mí hay dos principios fundamentales que se tiene que dar en la política en general pero se da en la política de la provincia de Buenos Aires que es el diálogo el consenso y por otro lado para eso necesitamos una instancia no puede ser en 36 horas lo mandó un 24 de diciembre a las 8 de la noche nos quedó un día a 20 y medio antes de la sesión vos me estás diciendo que está en capacidad de aprobar eso si se modifica yo lo que digo es que si nos sentamos si quedaron con resaca del 24 no culpan bueno ya está dale dejame que abren todo si hay una mayor accesibilidad entender que la clase media la que está involucrada en el 75% que además recibe aumento de bienes personales no estábamos tan lejos falta diálogo bueno dejame que hay una opinión de Tito y quiero hablar de la rural con Omar ¿qué está viendo ahí en la pelea esa? no yo estoy viendo como quizás a veces hay sí cuestiones semánticas tienen que ver también con el estilo y como dicen muchos como se dicen las cosas si vos los escuchás hablar a ellos dos están de acuerdo te vas a dar cuenta que esto en algún punto se va a resolver claro eso dije el planteo general que tiene este gobierno es que estamos en emergencia y que necesitamos de la solidaridad lo repito porque es distinto decir que castigar a los ricos estamos hablando que aquellos que más tienen y no está mal el mundo hoy es capitalista se acabó el tema de ricos y pobres vivimos en otro tipo pasó terminó el comunismo fracasó digamos como modelo económico depende es así Mauro vivimos en un mundo capitalista claro podemos darle al capitalismo un criterio de mayor humanidad podemos buscar otras cuestiones podemos tratar de discutir esto que como salimos de la emergencia el planteo es salir de la emergencia a partir de que aquellos que que más tienen con criterios que se llaman en economía progresivos digamos aquel progresividad en lugar de este lo contrario que significa esto los que más tienen van a tener que aportar un poco más esto va a impactar en bienes personales obviamente esto va a impactar en los que blanquearon y no trajeron el dinero al exterior los bienes no lo pueden traer el que tenía la casita en Punta del Este o el departamento en Miami o en París no lo puede traer pero va a tener que pagar un impuesto más alto y esto es lógico creo que van a llegar a un acuerdo la Argentina está esperando que lleguen que lleguen estos acuerdos por eso la gente sabe como te dije antes Mauro que hay que va a haber un cambio de paradigmas en la Argentina probablemente en estos cuatro años la imagen de Alberto Fernández ha crecido notablemente desde que fue desde que fue ungido de alguna manera candidato a presidente tuvo un crecimiento importante tras las PASO sorpresivo triunfo por prácticamente más de 16 puntos luego siguió creciendo y hoy sigue creciendo la imagen de Alberto está creciendo la imagen no tengo estoy cerrando un campo recién ahora estamos midiendo por primera vez gestión probablemente de mejor por supuesto la imagen que la gestión hay buenas expectativas de la gente de que haya cambios lo que pasa es que a un gobierno que establece como una primera medida una ley de emergencia prácticamente es el propio gobierno el que plantea acá no hay luna de miel muchacho acá nos casamos y nos vamos a vivir juntos sin una estación intermedia imágenes de Menem imágenes de Cavallo ¿qué pasó con Menem? Mauro quería pensar de esto dale pensé que no dale acotá nuestros legisladores nuestros políticos se olvidan de la historia de los 50 últimos años de la Argentina cada vez que hubo una presión tributaria cada vez que subieron los impuestos hubo menor recaudación es histórico lo que le pasó al país lamentablemente hay una visión de decir vamos a presionar a la clase que más tiene como acá dice el legislador no dividir de ricos y pobres pero la realidad es que la Argentina todo el mundo lo hemos vivido los mayores que cada vez que hubo presión impositiva y subieron los impuestos se recaudó menos y los conflictos sociales vinieron agudizados así que pienso que van a tener que sentarse analizarlo bien claramente porque no creo que por más que tengan bienes en el exterior algunos u otros en la Argentina tributen ante la presión de una nueva ley con el 75% del 46% me parece que eso tienen que analizarlo y hoy estamos discutiendo si era un porcentaje mayor o menor de lo que van a tributar analicemos la historia económica les pido por favor coincido plenamente por eso se van a poner herramientas como por ejemplo transformar el banco provincia en un banco de fomento y no un banco perdón que me metí en un tema que no no claro te prometes lo que quieras yo no te quería poner un poquito puedo hablar con el de Benem te lo dejo ya pero es un tema también digamos de planteos no es lo mismo lo que están hablando ellos del 75% de impuestos sobre que son impuestos inmobiliarios impuestos a la renta que lo que yo te planteaba que es un impuesto más macro que es ponerle un 1.25 al impuesto a los bienes personales y dos y duplicarlo en el caso de que vos los tengas en el exterior y ahora salió una aclaratoria que hasta eso podría bajar a la mitad si traes un porcentaje gracias Tito imágenes de Mene imágenes de Cavallo quiero pensar no vino opinar de la provincia pero él opina de todo porque todo el mundo opina los abogados opinamos de todo que pasó con Mene Milagrural y Cavallo contale un poquito a la gente bueno es público que el fallo salió la semana anterior la gente no sigue esto está con problemas de hambre no debe seguir esto pero por eso te digo explicarle bien a la gente vamos a explicar que el tribunal de casación la sala tercera luego de todos los planteos y del juicio que llevamos adelante dictó el sobreseguimiento de todos los imputados que me pareció una cosa lógica y justa de varios aspectos porque tendría que analizar Mauro la ausencia del delito la persecución jurídica política del estado ¿de qué los acusaban a Cavallo y Mene? bueno obviamente de especulado en el caso de que fueron condenados por el tribunal pero la sala tercera de casación de la nación aplicando el plazo razonable porque no puede estar una persona sometida a 28 años en una insatidumbre y un proceso solo en Argentina yo he escuchado a muchos de los que han pasado en varios procesos me pasó en AMIA me pasó en otros procesos que tenían importancia nacional de personas que vivieron sometidas 28, 30 años 25 años de esa incertidumbre el desprecio social la situación patrimonial y obviamente el estado de sospecha el daño psicológico obviamente entonces la realidad que más allá de que valoro este fallo que no puede estar esta incertidumbre esta cuestión jurídica política que va contra todo siempre lo funcional lo que como pasa vienen los nuevos y son menos malos que los que se fueron la realidad es que la rural es un disparate ese juicio fue un disparate siempre primero porque era un bien privado del estado y segundo que no existió un precio mil ¿cuántas causas le quedaron a MENEM? pocas ¿cuáles? ¿te acordás? bueno estoy ahora con la de Río Tercero que estamos en una etapa procesal y algunas que están en cuestión de mero trámite no AMIA logramos la absolución hace unos meses con el fallo ¿ahí terminó? sí, sí bueno están las apelaciones pero creo que la resolución es inmovible porque hay fundamentos AMIA la apelación que da Río Tercero absuelto todas esas causas ya están terminadas para Carlos y le da un poco de tranquilidad ¿está más tranquilo? es más tranquilo o sea que le queda muy poquita ¿qué edad tiene Carlos? 89 años ¿seguro? sí, sí más dos Rucado dice que tiene dos años más que lo que dice bueno esos son esos chistes que hace con Carlos ¿cómo está él? bien, bien bien, bien Carlos está bien y analiza obviamente toda esta situación que estamos viviendo y ahora un poco más tranquilo que terminan estas pesadillas ¿analiza lo que estamos viviendo? sí, sí, claro ¿le podés soplar algo de lo que dice cortito? no, porque no no voy a entrar en el plano político porque recién interviene y viste y se generó problemas lo que quiero decir es que en el tema jurídico Carlos está más tranquilo en estos temas y ahora quedará a resolver la causa de Río Tercero que es otro absurdo jurídico del cual se encuentra sometido ¿no? ese es bravo bueno pero para terminarte la rural no existió el precio vil hay que explicarle a la sociedad por qué decían precio vil es decir la sociedad rural es una sociedad que fue vendida pero en una venta condicionada cuando digo condicionada porque obviamente el Estado tiene regalías en el usufructo de la sociedad rural tiene el ingreso de los jóvenes y jubilados en forma gratuita y además estuvieron obligados a realizar el centro de convenciones internacional que es séptimo en el mundo que han invertido mucho dinero y mantener los monumentos históricos es decir no pueden hacer nada más que lo que tiene la rural de los últimos 176 años es decir mantener todas las estructuras que eso llevó un costo importante yo lo he escuchado por cada uno de los miembros de la sociedad rural y además eso que hablamos del parque de 3 de febrero de Rosas es un bien privado del Estado y por qué digo para terminar tengo que ir a la lluvia si yo vine de La Plata y llovía muchísimo ¿En La Plata? y para terminar porque es bien privado porque el propio escribano general de gobierno lo aclaró en la audiencia no puede escriturar un bien si no tiene matrícula no puede escriturar un hospital no puede escriturar una escuela obviamente podía escriturarlo porque era un bien privado del Estado todo ese absurdo se terminó un proceso de 28 años gracias Marcito ¿está lloviendo ahora o no Nadia? depende de donde estemos puede mostrarlo ahí está está lloviendo es muy variable es muy rápido el mejoramiento y el desmejoramiento es así la situación no es estable ni la lluvia dura mucho está feo así está ahora ahora está feo oscuro pero el tema es que la cámara la tenemos allí pero 20 cuadras 15 cuadras ¿está lloviendo? de ahí puede llover ese es el tema ¿y acá en la puerta del canal se ha ido lloviendo o no? mirá no me dejaron salir ahora me tuvieron acá sentadita no sé ahora estás trabajando pero no puedo salir así si querés salir después del corte me contás claro no te mojes no, no, no solo hasta la puerta ¿qué tenés el uso para después del corte el segundo? Mauro las escalas salariales de los aceiteros que a esta altura te digo lo que más interesó es que me da envidia me da mucha envidia pero está bien como elemento informativo en Recursos Humanos le dicen benchmarking comparación para saber cómo le va uno nada más que que tinto o ya es mucho la última escala salarial comienza con un básico de 71 mil pesos eso el sueldo básico básico no, básico después a eso ¿cuál es el sueldo básico? bueno el mínimo a eso le agregás también el sueldo es lo que claro a eso le agregás obviamente hora sexta agregaré 52 lucas de premio o sea que vos 120 el básico vos tenés con el el agregado ¿qué hay que hacer para ser aceitero? yo diría primero hacer la escuela industrial sería mejor no, yo diría comercial ya somos grandes pero vamos a hacer la secundaria de vuelta pero si vos estás por entrar a la secundaria si querés ser aceitero escuela industrial sí y después ir a la zona ¿me recibo licenciado en aceitero? y no este podés podés ser digo en realidad es técnico podés ser por ejemplo técnico electromecánico pero por 52 lucas de bono ¿sabes dónde está el negocio Mauro? podés ser de la secundaria y después podés si querés ser de universidad pero en realidad tenés que ir a vivir más o menos a la zona de Santa Fe no entonces no el negocio el negocio no es vender el aceite en el mercado interno el negocio es que es carísimo el aceite en general y el aceite argentino tiene un lugar en el puerto de Rotterdam ahí vamos a vender bueno andá a ver si llueve Nadia andá a la esquina a ver si llueve sí, sí por supuesto pero andá andá sí, sí, claro ¿vas a ir al corte? sí, se voy a ir claro y trae la verdad si te mojás es porque llueve mira, acá un televidente me dice decíle a Mauro que es como la baliza del auto llueve, no llueve llueve, no llueve es cierto le mandan un mensaje ¿quién no trabaja? ¿la sí de ese hombre? creo que sí brillante la metáfora trabaja bien para la que teníamos hasta hoy llueve, no llueve llueve, no llueve no había agarrado pero andá a ver bueno Lucio hablamos de aceiteros a la vuelta sí, de aceiteros y del plan de precios cuidados que prepara el gobierno no, no me estoy convirtiendo al aceiterismo vamos al aceiterismo a ver lo que llega a fin de año y te dicen tome su sueldo ¿cuánto es? 78 espere, tengo un sobre más 52 de regalo el tipo tiene que agarrar el molino y está todo el tiempo así y ahí puede dar cualquier empresa ahí te podés pagar una semanita en Pinamar y nosotros lo que tenemos que evitar es que te atropecen en la calle que tenemos 20 muertos por día en capital, nación provincia, en todo lado tenemos un tránsito que es una calamidad los camiones los micro que dan vuelta ¿por qué será eso? en todos lados llamá a Life la mejor empresa la que te va a cuidar la vida ahora mismo pedir una consulta a este número ahora la verdad es que el número de accidentes viales subió muchísimo este año lamentablemente sí tenemos un índice superior a lo de los años pasados lo que recomendamos como siempre a toda víctima de accidente es actuar en forma inmediata en lo que respecta a la parte penal accidentológica le quedó claro ¿no? yo le recomiendo únicamente Life no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices por eso yo elijo fideos marolio que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días espagueti rigati moños tirabuzón mamá te amo conseguilos con 0% IVA en todos los comercios del país las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto molto viene molto más de medio siglo en la mesa de los argentinos x Gracias por ver el video.